Sí, es complicado llegar a entenderme un poco, porque quizás sí que entendamos en los casos de hombres que han tenido una cierta educación, que puedan llegar a tener estos comportamientos. Yo no sé qué explicación se le puede dar a hombres que tienen una formación, que encima están trabajando en movimientos feministas o en sindicatos o que aparecen esas reivindicaciones. ¿Qué explicación se le puede dar a esos comportamientos? ¿Siguen teniendo también influencia de la misma que los otros tipos de hombres? Pues mira, una de las palabras clave, la has dicho tú, es influencia. A día de hoy, ningún colectivo que se precie en estos contextos se atreve a hacer un discurso antifeminista, aún a riesgo de generalizar. La forma de seguir consiguiendo cierta influencia dentro de su colectivo y cierto prestigio es apropiarse de este discurso feminista. Lo cual no quiere decir, como decíamos antes, que estas personas lleguen a realizar un cuestionamiento personal de realmente cuáles son y cómo despliego en el día a día mis privilegios. Entonces, digamos que se vuelve una estrategia para seguir estando en el poder. Porque una de las cuestiones que más prestigio le ha dado a la izquierda, o uno de los elementos de prestigio para la izquierda, es el pensamiento de vanguardia. Durante los últimos años, ese pensamiento de vanguardia lo está produciendo principalmente el feminismo, la teoría feminista, los movimientos feministas. Y apropiarse de ese discurso es una estrategia para lo que te comentaba. Bueno, seguir manteniéndose en el poder. O sea, que al final es como una especie de maquillaje, ¿no? Sí. Si no existe... Si no existe... Pero maquillaje feminista. Obviamente las cosas no son tan sencillas, cada caso es muy diferente, pero reconocer que se tienen ciertos privilegios y abandonarlos es un proceso muy complicado, que no se logra del día de la mañana. Sorprende como muchos de los maltratadores que son protagonistas de este trabajo, y no he hablado directamente con ellos, participan en movilizaciones, en concentraciones, y tienen un discurso, han leído autoras y feministas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo no han hecho ese trabajo de cuestionamiento. Y lo mismo puede valer para el otro caso, para el de las mujeres, ¿no? Que me imagino que son mujeres que en principio son como más fuertes, o por lo menos tienen interiorizados una serie de comportamientos que se van a identificar, y por qué luego cuando les pasa a ellas no lo aplican. Bueno, pues hay muchas cuestiones que intervienen. En primer lugar porque de alguna manera la sociedad en la que vivimos nos condiciona de una manera brutal frente a la cual las individuas no podemos generar un escudo completamente impermeable. Aunque nosotros vayamos, y ellas han desarrollado, han ido desarrollando esa subjetividad feminista desde pequeñas, la experiencia encarnada es muy importante. Por eso ellas a la hora de sobrevivir a este tipo de procesos dices, es que ahora, lo decía Estela, ¿no? Es que no me hace falta leerlo, personal es político, o escucharlo porque lo llevo en las entrañas. Ahora sí, de alguna manera, tengo ciertas herramientas interiorizadas, ¿no? Que no las tenía antes, a pesar de que obviamente nadie pone en duda que estas mujeres tuvieran una conciencia feminista. Eso, por un lado. Y por otro lado, muchas veces precisamente el feminismo en las relaciones se utiliza como un arma, ¿no? Porque si tú eres femenina, directamente para hacer chantajes de vez en cuando, ¿no? Si eres feminista porque te depilas, si eres feminista porque te vistes como una puta, esas cuestiones salen en las narrativas de las activistas, ¿no? Pero también el hecho de tener esa identidad hace que ellas sientan vergüenza, sientan rabia de reconocer que están pasando por una relación de maltrato y abuso. Y les cuesta más, de alguna manera, reaccionar y empezar a hacer frente a lo que les está sucediendo. Sí, perdón. Pero teniendo elementos como ellas, que se supone que tienen frente a otras personas con menos formación para identificar el maltrato, ¿por qué no desde el primer minuto que lo pueden llegar a conseguir o identificar, no dicen hasta aquí? Porque la persona que les está haciendo sufrir es la persona que aman y les quiere. Y en el amor, no. Y en el amor, a eso me refería. Hay ciertas continuidades, como puede ser la funcionalidad del mito del amor romántico, la persistencia de la dicotomía público-privado, o el hecho que... A ver, me chiváis vosotros, perdona, ¿eh? Eso es, en sus expresiones más extremas, porque vivimos en una sociedad muy concreta, porque el heteropatracado es un sistema, porque la violencia es estructural, y hay cuestiones, y las comunidades activistas, los movimientos sociales, el hecho de tener una identidad, una subjetividad feminista, no nos salva de todo eso, sino que nos atraviesa, porque hay muchos otros elementos, cómo nos hemos ido construyendo a lo largo de la vida como mujeres, etcétera, etcétera, qué es lo que esperamos del amor, etcétera, etcétera, que están ahí. Los seres humanos somos complejos. Entonces, no podemos dar respuestas simples. No es en el momento número uno, y porque el primer día no me dan una hostia. Y porque muchas veces el comportamiento violento o el maltrato viene mezclado con buenos tratos, por ejemplo, con arrepentimientos, con perdones, por todas estas cuestiones, ¿no?, que hacen que las cosas sean mucho más complejas. Y luego están las cuestiones específicas que se dan como consecuencia de las características de este contexto, ¿no?, y de la subjetividad feminista de las activistas. Como, por ejemplo, que a mí me dé vergüenza, como soy feminista, el reconocer esto, ¿no? Y también en positivo, cómo esa subjetividad feminista me ayuda a politizar, a pasar de lo privado a lo público, de lo privado a lo político. Mi experiencia de violencia y maltrato para sobreponerme a ella, sacar una serie de emprendizajes y salir empoderada. Que es lo que dicen todas ellas, ¿no? Después de un tiempo, claro. Todo esto no es de un día. No es el primer día, no es el segundo, y tampoco es el tercero. No sé si he podido contestarte. Sí, me gustaría saber si has publicado los nombres de las entidades. No, no, son anónimas. Durante todo el proceso, obviamente los nombres no son reales tampoco, lo que se hace es dar una idea general de qué tipo de colectivo es. Si es el movimiento de ocupación, pero no se dice que gastetxe o que etcétera, si es el movimiento internacionalista, movimiento juvenil, sindicato o partido político. Se garantiza un anonimato al igual que en el caso de las narrativas, porque en la investigación se utilizan las narrativas con las mujeres activistas que han sufrido violencia, los grupos de discusión con mujeres activistas que han trabajado el tema del sexismo dentro de sus colectivos, para mí eran informantes claves en este sentido, ¿no? O entrevistas estratégicas a, de nuevo, mujeres con una trayectoria militante que pudieran reflejar, digamos, cuál ha sido la evolución del tratamiento de la cuestión del sexismo y el feminismo dentro de sus respectivos colectivos, ¿no? Entonces, bueno, están todas esas tres técnicas principales, digamos, y diferentes mujeres. En el caso concreto de las narrativas, hay una de ellas que dice, mira, yo te voy a decir, porque me interesa que salga especialmente, digamos, a qué colectivo pertenece, no con nombre, la persona con la cual yo tuve una relación de abuso-maltrato, que es un hombre por la igualdad. Y también me interesa que salga que es un hombre por la igualdad, por ejemplo. Pero sin decir más nombres. No interesa, no es relevante. Podría ser cualquiera. ¿Has estudiado también cómo reaccionan estas organizaciones cuando sale a la luz o la víctima lo comenta por los compañeros y compañeras? ¿Y has observado que haya una diferencia de una reacción más ágil si el colectivo está enfocado al feminismo que si el colectivo está enfocado, yo que sé, a la ecología u otros ámbitos? ¿O todos reaccionan igual? No, no todos reaccionan igual. Y como decía al principio, hay un riesgo de generalización, puesto que dentro de las comunidades activistas del País Vasco hay diferentes niveles de sensibilización, de trabajo, respecto a este tema. Yo he trabajado con colectivos mixtos, prioritariamente, no con el colectivo feminista, si bien hay muchas de estas mujeres que pertenecen a ambos tipos de movimientos o a un sindicato y al movimiento feminista, etc. Entonces, obviamente no, hay una diferencia muy grande. Incluso dentro de los propios colectivos hay diferencia. No todas las personas que participan en él tienen el mismo grado de conciencia y de responsabilización respecto a esta cuestión. No todo el mundo lo ve como... No es consciente la necesidad de abordar este tipo de temas de forma colectiva y no individual. Entonces, bueno, es complicado. Pero sí que es cierto que hay colectivos que llevan una larga trayectoria de trabajo continuado, en los cuales se ha llegado a la conclusión que decíamos antes de que es necesaria la politización de las relaciones interpersonales y crear nuevos modelos de militancia. Porque una de las participantes de los grupos de discusión decía todos no podemos ser el Che Guevara, que está en la lucha, está en las asambleas, pero que no cuida a nadie. Y si no cuidamos a nadie, pues esto se va al garete. Y creamos estos referentes de militancia con una serie de características, etc. O aquellos colectivos que han dado unos primeros pasos, como es ser conscientes de que es necesario presentar una imagen hacia afuera, unas portavocías mixtas, posicionarse cuando el movimiento feminista llama a una concentración, etc. No. La forma de abordar este tipo de situaciones, obviamente, no es la misma. Aunque no identifiques los movimientos en cuestión, en el estudio están clasificados de un modo tantos sindicatos, tantos partidos, diciendo que son todos de izquierda, de orientación, son progresistas. Son progresistas todos, sí. Son aquellos que tienen un discurso feminista, bien porque dentro de sus estatutos se consideran organización feminista, o afín a los ideales feministas. Ese, digamos, era el nexo de unión, ¿verdad? Y luego, pues, bueno, en una investigación, con un tiempo delimitado, no se puede llegar quizás al abanico que se desearía, pero en principio, digamos que estos son sobre los que yo quería poner el foco, especialmente, porque son especialmente proactivos, ¿no? A la hora de defender y participar en este tipo de contextos, ¿no? Y abrazar al movimiento feminista, al discurso, etcétera. Pero lo que es antes, un poco siguiendo la línea de los compañeros, la mujer quizás no denuncie por ese mito del amor, el hombre lo que quiera es tener el poder, en fin, pero sus compañeros, que sí que lo pueden identificar, y que lo pueden ver, como decías, cuando estábamos de poteo, no sé qué, retiraba el brazo, nadie decía nada, claro, es que eso ya es completamente inexplicable, ¿no? Eso pasa todos los días. Sí pasa todos los días, pero es lo que... En cualquier... Tú estás trabajando con esto, estás ayudando a las personas para que, concienciar en este sentido, luego llega a tu compañera y es tu compañero el que lo hace, y no eres capaz de verlo o de denunciarlo o de atacar ese problema. Depende, hay diferentes personas, obviamente, dentro de un colectivo, habrá quien lo pueda ver al principio, habrá quien le cueste más, pero ¿qué sucede? Que un colectivo, de alguna manera, es un espacio de unión, es un espacio que, sobre todo en ciertos contextos políticos, ha recibido muchos ataques desde fuera. Y hay, digamos, una tendencia mayor a cerrar filas y, en algunos casos, a no aceptar ciertas autocríticas. Cuando la persona que está ejerciendo violencia hacia una compañera o hacia su compañera es un referente de militancia, es una persona importante para la lucha, es mi amigo. Eso parece algo muy baladí, pero no lo es en absoluto. Es mi amigo, es en quien he estado confiando y con quien he estado compartiendo, no solamente cuestiones políticas durante X tiempo. Es difícil, es difícil posicionarse. Más aún cuando él no te está pidiendo que lo hagas y es, en este caso, la agredida la que te está pidiendo que cuestiones el status quo, el cómo te posicionas dentro del colectivo al respecto a esa persona, etcétera, etcétera. O sea, esto es importante también. Él no te pide nada. Él pide que no creas, que lo dejes pasar, etcétera, etcétera, que es mentira. Por ejemplo, la negación es una herramienta clásica del patriarcado por el poder que han tenido los hombres tradicionalmente para imponer sus significados. Y, sin embargo, la mujer es la que, de alguna manera, pues algunas de las cosas que se escuchan es que estará exagerando, que está poniendo en peligro la unidad del colectivo, por ejemplo, esto es algo que se escucha mucho, que es una cuestión personal y que no lo mezcle con la actividad política del colectivo, etcétera, etcétera. Bait, parca. Gastelani, azte, aipatu duzu, bueno, benese, espazio hauetan, bizoneskoek, diskurtsok feminista, bueno, bere egiteak, estuela beharmatzen, indarkeriaik, este boteak, hori, horrek, zei erantzuntan, dio, diskurtsuan baino, ez geiratze hori, dudik dator, dirola, azaldu daiteke, eta, indikantzian, ez dago kritikarako tarterik, edo, nola, nola, gero, gero, eta gehiago, irekitzan ari dira, kritikarako, guneak, espazioak, eta, gero, eta, kolektibok ehiago, aurrera eramatean, ari dira, eta, baliabidea jartzen ari dira, olako, reflexio, prosesuak, aurrera eramateko. Baina, adibidez, olako baliabideak, eta denbora, esken izan dutan, kolektibo batzuk, konturatzen ari dira ere, borondaterik ez dagoenean, edo, arazoa, berezkoa, edo, imposatua bezela, sentitzen denean, ez dago lako, kontzientziazio, horretarako tarterik. Eda, bueno, oztopo bat dela, benetako, nola bait, lan, edo, kuestionamendu personal, eta kolektibo hori egiteko, ez da, hori, orduan, oztopoak azko dira, azko dira, itsegiten ari gara, gure, izaera, erabat, baldin zatzen duen, estruktura, eta sistema, batetaz, eta horrek, gainetik entzea, oso, oso, gogorra da, eta, eta saia. orduan, 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 izateke, xeura, vera, zergaitia, eta, zergaitia, nartean, bat. Perka, bi nghitik, kids lanean, grazie aeroa, eta, , en concreto en este colectivo, no sé si se puede extrapolar a toda la sociedad. ¿Es una cuestión más de oportunismo que cae de manera real? Pues mira, el oportunismo es uno de los factores, pero es uno de ellos. Esto se ve muy fácilmente, por ejemplo, cuando hablamos de organizaciones que a la hora de que dependen de fondos públicos y que empiezan a desarrollar cierto tipo de proyectos con perspectiva de género sin realmente hacer un cuestionamiento o una reflexión interna. Pero no solo. Dentro de los movimientos sociales autogestionados, por ejemplo, una de las mujeres que, y estoy hablando de casos particulares, no estoy hablando en general porque hay un montón de organizaciones que están llevando a cabo unos procesos de reflexión y están presentando unos proyectos estupendos y que están teniendo un impacto súper beneficioso, no solamente dentro de estas comunidades, sino para la sociedad en general. Pero bueno, por ponerte un ejemplo, dentro de los movimientos autogestionados, había una de las activistas que comentaba cómo de repente el colectivo empezaba a generar material, merchandising, camisetas, chapas, no sé qué, por ejemplo, mezclando el internacionalismo con la perspectiva feminista. ¿Por qué? Porque sabía que las iba a vender. Entonces, a eso le podemos llamar factor de oportunismo político. Pero hay otros. Hay un factor que tiene que ver con el pensamiento de vanguardia, que era lo que comentaba antes. Hay otro factor que tiene que ver con la oportunidad política. Es decir, vivimos en un momento político en el cual las reivindicaciones feministas han podido hacerse un hueco prioritario dentro de la agenda de movimientos y de organizaciones sociales mixtas, porque se ha rebajado la tensión política que existía hace unos años, en las cuales no tenía manera de colocar eso dentro de la agenda. Otras eran las preocupaciones prioritarias de esos colectivos, sobre todo aquellos que mantienen relación con la lucha armada, etc. Y, bueno, pues sí, un factor también muy importante de presión política. Presión política por parte de las compañeras feministas activistas que durante todo este tiempo han estado realizando su actividad política dentro de estos colectivos mixtos. Y que han estado insistiendo en que los temas feministas, los temas de las mujeres, tienen que estar en el orden del día de las asambleas. Tiene que ser una prioridad a la hora de generar cualquier tipo de actividad política. Entonces, como decía, hay un factor de oportunismo político, que sería un poco residual, digamos. Hay un factor de oportunidad política, hay otro de presión, y hay el que hablábamos antes del factor de querer, digamos, apropiarse de ese pensamiento de vanguardia. Sí, yo aprovechando que tenemos aquí a la directora de Mapuna, me gustaría ver si podría hacer una valoración de lo que ha sido la sentencia de la manada. Bueno, pues ya lo manifestamos el mismo 26 de abril, ¿no? Nuestra, bueno, sentimos pues decepción y perplejidad, indignación ante la sentencia, ¿no? Pero antes de empezar a hacer ningún comentario, sí que me gustaría trasladar desde aquí todo nuestro apoyo y solidaridad a la víctima, que por desgracia yo creo que está siendo la protagonista de esta situación y de la que muchas veces desde diferentes ámbitos nos estamos olvidando. Entonces, dicho eso, ya el 26 de abril señalamos que no compartíamos la sentencia, que no comprendíamos una sentencia que no consideraba lo ocurrido como agresión sexual, como violencia, sino como abuso sexual. Y creemos que esto supone un obstáculo en el avance hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y sobre todo nos parece muy peligroso el mensaje que se está lanzando a la sociedad. ¿Qué mensaje estamos lanzando a la sociedad? ¿Qué mensaje estamos lanzando a las mujeres en general, a las mujeres que son víctimas de violencia y a los agresores, no? Bueno, creo que tal y como establece el convenio de Estambul, cualquier agresión sexual sin consentimiento es violación y yo creo que tenemos que adecuarnos a lo que el convenio de Estambul nos exige. Y como digo, yo creo que se ha perdido una oportunidad única para trasladar un mensaje contundente en relación a las agresiones sexuales. Me imagino que en este caso el Maconde no puede hacer nada, es la comunidad autónoma. No sé si en el caso del hombre que asesinó a su pareja y a la madre de Estab, ¿ustedes pueden hacer algo o van a hacer algo? ¿O cómo está ese caso? Bueno, pues nosotras en los casos en los que hay asesinatos, como saben, hay un protocolo establecido a nivel institucional con todas las instituciones del País Vasco y lo que hacemos es activarlo y trabajar en conjunto con todas las instituciones. Pero yo aprovecharía para señalar y recalcar una y otra vez, como también se ha dicho, que la violencia contra las mujeres es un problema que es estructural, que es multidimensional, que es global, que desgraciadamente no podemos provocar el cambio que nos gustaría de la noche a la mañana y que estamos trabajando desde esta institución y desde todas las instituciones y desde diferentes movimientos sociales y feministas de este país a favor de una sociedad igualitaria y a favor de una sociedad libre de violencia contra las mujeres los 365 días del año. Bueno, va, es ando da en besa la decepción, ETA ISADIOTRU Guys es dugu konpartitzen sentencia, es dugu lertzen zela nau erasoa esdenik esan laiken, bortzaketa esdenik, eta zentzu horretan usted dot, ba, gizarte ahorretik doala, es, argi ikusi dauela, amen, bortzaketa, kasu bat dagoela. Eta zentzu horretan usted dot, ba, egokitu behar garela istambuleko itxarmenera, es. Istambuleko itxarmenak esaten du, ba, seksua, ba, imenik gabe, bortzaketa dela. Eta uste dut alde dezberdinetatik, ba, usnarketa, sakona erin beharko dela, ba, elburu hori betetzeko, eta, ba, kodea, eguneratu beharko da, formakuntzan, lanean jarraitu beharko dugu, oso garrantzitsua da, formakuntza, operadore juridikoak, eta emakume, indarkeria jasanduten emakume, en, bueno, ardura duten profesional guztiek, ba, formakuntza, generoikuspegiarekin, ba, jasotzea, es. Eta, bueno, balanean jarraitu behar dugula, argi dagarbi dago, eta gizarteak ez du ulertu, ba, guk ulertu ez dugun bezala, es. baki esatzen, egiteko gizarteak ozera, baki esatzen, baki esatzen, baki esatzen.